tenemos nueva comprad en esta ocasión les traigo otra compra como ya vieron en el título son unas sandalias crocs las sandalias las compre en ebay me costaron 23 dólares lo que viene siendo casi 500 pesos 450 pesos el mío vino gratis por DHL express viene directamente desde hong kong vamos a checar ya saben ya abrí la bolsa vienen muy protegidas las sandalias que encontramos al principio la bolsa de las sandalias las sandalias son originales hay que tener mucho cuidado en las compras que se realizan en este tipo de sandalias debido a que hay muchas imitaciones encontramos aquí la marca de las sandalias la calidad es muy buena de las sandalias no sé en sus países pero estas sandalias por lo menos aquí en méxico cuestan unos 800 mil pesos y aquí se me hizo muy bueno el precio me costaron 420 pesos 450 pesos con envío de hl gratis y pues la calidad es muy buena hay que probarlas no son las primeras sandalias playeras compro ya he comprado antiguamente este otras sandalias de otro tipo pero de la marca crocs y son muy buenas son muy aguantadores no son sandalias que en dos tres días se te rompen y bueno relación costo calidad yo le daría un visto bueno tardaron cinco días en llegar a méxico desde hong kong y espero les haya gustado he estado realizando unas compras estado un poco ocupado por eso no les pido vídeo pero espero les guste tengo otros vídeos que voy a hacer ahorita y espero les guste les den like y compartan ya somos mil 50 suscriptores saludos saludos